En nuestra región, en este momento hay unos megaproyectos por parte de las empresas multinacionales sobre el deterioro de los ríos. En este momento hay unas compañías internacionales que traen dragas para buscar oro en el río Horteguasa y eso afecta a nuestra humanidad, afecta totalmente al agua, a todas las especies del río y que empecemos a revisar porque estamos destruyendo nosotros mismos y eso tenemos que controlar nosotros mismos para que no se sigan implementando estos proyectos en contra de la naturaleza. El Correguá es el pueblo del yagé, la cultura del yagé, pero por la muerte de el sabedor Miguel Piranga pierden esa sabiduría porque la herencia que dejó Gualtasar Piranga no continuó con esa tradición que dejó Miguel Piranga. Desde el año de 1988 hacia 1989 ya comenzamos a coordinar con algunos taitas del Putumayo, más que todo Enganos, conocedores de Miguel Piranga. Nace una organización que se llama Humillat, Unión Médico Yagecero de la Amazonía Colombiana. Desde entonces ahí comienza los que querían avanzar la medicina, entonces ya la organización delegó cuatro personas para que fueran seguidores de la medicina. Y en eso estoy yo y ya llevo cinco años de la medicina tradicional. Y ya estamos practicando y ya tenemos aprendices principiantes y en eso estamos en la práctica. La recuperación de la medicina tradicional. Somos un grupo de 30 personas. Y ya tenemos un grupo de 35 años. ¿Cuáles son los que te han hecho, ¿verdad? ¿No? Sí, sí. ¿Verdad? Sí. En el lugar donde se ve, se ve, la otra vez. Llegué. La otra vez, se ve, la otra vez. Cuando se ve, la otra vez, se ve. Se ve, la otra vez. Cuando se ve, la otra vez, se ve. Cuando se ve, la otra vez, se ve. Gracias. Por eso hay una buena pared y se le bute. Me gusta, ¿verdad? Me gusta, ¿verdad? Ya! No, no, no quiero. No, no quiero. No quiero. No quiero. Ya, no quiero. Ya, ya mira. Ya, aquí. Ya. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.